¡Combiné a India, Brasil y México en un álbum de Tribal! Hola, yo soy Fribo, DJ productor de la ciudad de Monterrey y desde que llegué de mi tour por India he estado muy inspirado ya que me di cuenta que todos estamos conectados por la música. Así es, no logro entender cómo el mismo ritmo que en México conocemos como Tribal en Brasil e India haga mover masas de la misma manera. Así que súper inspirado, creé un álbum de Tribal con muchas texturas y sonidos de India, Brasil y México. Global Sound System es el nombre del álbum y es un proyecto muy importante para mí. Espero que les guste mucho.